Hello, ¿cómo estás? Yo ahora estoy muy contenta, muy emocionada, ya quería que saliera este capítulo, lo grabamos hace mucho tiempo, pero bueno, de una vez te digo que el título del capítulo está un poco tricky, porque con Melvin platicamos de muchas cosas, platicamos de su experiencia estudiando en centro, también él tomó el curso de producción del CCC, hablamos sobre qué pasó después de que salió de la carrera, vaya, o sea, de los pros y los contras de estudiar en una escuela de cine, entonces este capítulo siento que te serviría mucho si estás en ese proceso de que no sabes qué hacer, si entrar a una escuela de cine o no, que tal vez qué tipo de escuela es tu mejor opción, y pues sí, básicamente eso. También platicamos un poco sobre su experiencia en la película del Señor Maracame, y pues sí, entonces te dejo este episodio, a mí me gustó mucho, me gustó mucho poder platicar con Melvin, siento que me aclaró muchas dudas que ni siquiera sabía que tenía, así que espero que te sirva, y pues nada, aquí te lo dejo. ¿Qué onda Melvin, cómo estás? Muy bien, hola, ¿de ti cómo estás? Bien, también, oye, pues la neta, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. No, ¿de qué? Súper chido, súper chido estar aquí. Sí, la neta, desde hace rato como que tenía ganas de platicar contigo, porque para mí es un referente de algo que nunca hice, que fue estudiar cine pues en Centro y en el CCC, y no sé, la neta me gustaría mucho como platicar contigo de todo esto, este, no sé, porque hay mucha gente en realidad que está viendo como qué hacer con su vida, y pues siento que más bien tú ya recorriste ese caminito, este, y así. Sí, sí, siempre hay dudas sobre esto, sobre el cine, sobre cómo entrar y todo eso. Sí, la neta quisiera primero empezar como hablar un poquito de ti, o sea, como entender cómo nació este interés por el cine, o sea, que fue como que, güey, quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto. Bueno, pues, tío, yo creo como muchos de mi generación fue, crecimos viendo Jurassic Park, y esa película así como detonante, ¿no? O sea, yo en ese momento era así como, ok, la vi y dije, ok, puedo ser paleontólogo o puedo estudiar cine. Luego vi Indiana Jones y fue, ok, puedo ser arqueólogo o puedo estudiar cine, ¿no? Entonces, bueno, ya coincidían dos veces, y este, de ahí como que empezó la espinita y todo, o sea, fue como a los, que había sido ocho, nueve, diez años, ¿no? Y luego uno... Súper chiquito, mamá. Sí, sí, sí. Y ya fue hasta que entré a secundaria que vimos un curso de animación en la matatena. Oye, que, ay, perdón que te interrumpa, o sea, de hecho te iba a decir, o sea, yo no sabía qué era la matatena hasta que, pues, me comentaste y busqué matatena, Ciudad de México, como para entender un poco qué era, pero, o sea, cómo funciona o cómo es. Es que eso aquí en mi rancho no existe. Pues es una, como asociación tiene, es un festival de cine, pero enfocado para niños, ¿no? Y cuando yo entré tenía como poco tiempo y apenas estaba iniciando con unos cursos para niños para hacer cine. Y no, que el curso ya estaba lleno, creo que ya había pasado, ¿no? Entonces dije, bueno, ni modo, ¿no? Pero dijeron, pero tengo, este, tenemos unos cursos para niños de ficción, ¿no? Yo todavía sin saber qué era ficción, yo me imaginaba así, ciencia ficción. Y como, o sea, ¿cuántos años tenías ahí, entonces? Pues estaba entrando a secundaria apenas, entonces de haber tenido como unos 12 años. Ah, ok, sí, estás un poquito más grandecito, pero igual, este, ajá, sí, sí, sí. Y me metí y, este, y bueno, pues fue así como minicurso, así una embarrada de cine, pero pues la idea era como que te enseñaban un poquito de cine y al final acababas con un corto, ¿no? Ok. Entonces, un corto colectivo, ¿no? Porque éramos como seis y entre los seis ahí sacábamos nuestro cortito, ¿no? También quedó, quedó bonito. Y entonces como que ahí fue como el primer así arranque y ya ahí me encantó el cine y en la escuela era así como, ah, bueno, Melvin es el que ve todas las pelis, ¿no? Y el que, este, tiene su blockbuster en casa, ¿no? Entonces como que ya me fui agarrando ese camino. Pero creo que ibas a decir. Ah, sí, te iba a decir algo. No, perdón, es que la neta me sorprende mucho como, como ese interés neta desde muy, de chiquito. O sea, siento que muchas personas tienen una historia más o menos parecida, pero ya más de grandes, o sea, ya más de adolescentes, este, casi, casi, pues en prepa o así, que dicen de que, ay, güey, vi esa película y me gustó el cine. Pero se me hace muy loco pensar como, como tú desde chiquito sin tener una noción tal cual de que esto es ficción, esto es stop motion, este, como que hacías cositas. Entonces se me hace como muy, pues muy loco. O sea, siento que desde un principio ya sabías qué onda con tu vida. Y siento que eso es muy valioso. Hay mucha gente que no sabe ni qué hacer, este, a sus, no sé, veintitantos, treinta años. Sí, no, que ahorita llegamos a centro. Te cuento ahorita una anécdota. Ok, ok. Sabía lo que, lo que eran, ¿no? Y, este, y, pero curioso porque, este, en la prepa yo estudié SSH, entonces... ¿Qué es SSH? Es, este, se enfoca más en ciencias, ¿no? Ah, ok. Entonces te enseñan mucho, este, son escuelas que se enfocan mucho como en física, biología, matemáticas, ¿no? Ok, ok. Y sí, yo dije como que, que, en parte, ¿qué hago aquí, no? Pero no sé, yo me quedé ahí porque, este, era buena escuela, tenía buenos amigos y creo que también eso me ayudó como a... Quizás a no hartarme de puro cine o arte eso, así, ¿no? Sí, sí, sí. Agarrar otra visión. Entender más cosas. Pero, entonces, ¿qué pasó cuando ya te tocó escoger la carrera? Yo ya estaba seguro que era cine, ¿no? Y, pues, estaba como un poco como entre, ah, pues, ¿qué tal si me voy a estudiar al extranjero o me quedo acá, no? Pero, bueno, obviamente estudiar en el extranjero era muy caro, ¿no? Entonces... Sí, todavía es muy caro. Sí. Entonces fue así como, ok, entonces, estoy aquí, pero ¿qué opciones tengo? Y, pues, estaba, están las clásicas, ¿no? El Cuec y el CCC, ¿no? Que son como las importantes. Pero estaba arrancando, no tenía mucho, este, que arrancó centro, ¿no? Ya con carrera de cine, cine, ¿no? No comunicación, sino cine. Y, este, cuando yo entré, yo fui creo que la quinta generación. Ah, ok, no sé, súper chiquita. Ajá, y entraban en primavera y verano, entonces, llevaban como dos años, ¿no? O tres años apenas con esto, ¿no? Y, bueno, pensé también, ok, también está comunicación, ¿no? Sí. Este, que hubiera sido como la Ibero, ¿no? Pero dije, bueno, o sea, si yo ya estoy tan clavado con el cine, o sea, no, no me voy a meter a comunicación, ¿no? Ajá. Entonces, estaban mis tres opciones, Cuec, CCC y centro. Pero todavía creo que en ese entonces, o sea, como 2007, 2008, pues era así como que no, este, el mito del CCC, todavía, pero... Ajá, ajá, ajá. Más. Más fuerte, hay más de, no, que está súper difícil entrar y que necesitas ya tener como carrera y haber hecho cine y cosas así como para entrar y el examen súper difícil y todo, ¿no? Pero dije, bueno, pues voy a ver. El Cuec lo descarté como casi inmediatamente porque en ese entonces... ¿Por qué? Ajá. Todavía estaban en la, en el viejo edificio y la verdad era así como que, o sea, estaba cayendo esa escuela, ¿no? Estaba bien triste, ¿no? O sea, la descartaste, la descartaste por peguita. Sí. Sí. Sí, dije, no, 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 aquí, aquí no voy a aprender nada, ¿no? Este, y luego el CCC, luego estaba como el CCC y Centro, ¿no? Pero un poco como que cuando fue al CCC como que no me explicaban bien cómo estaba el examen, estaba como bien raro, ¿no? Ajá. Y el Centro fue como, en ese momento me enfoqué mucho en ver los planes de estudio, ¿no? Sí. Y en lugares. Y Centro me atrajo un poco precisamente porque como yo ya llevaba como muchos años que en cursos de cine y aprendiendo y todo. Como preparándote. Estaba, ajá, entonces, o sea, también un poco estaba como saturado de eso, ¿no? Entonces, o sea, estaba claro que eso quería, pero dije, no, no, o sea, CCC es como cine, 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 ¿no? Iba a hacer cine, cine, cine. Ajá. Y Centro ofrecía otras cosas. Ofrecía que primero ibas a entrar en un tronco común, entonces ibas a aprender como un poco de todo y convivir con otras carreras. Y luego, o sea, ofrecía clases. Su programa era como que hubo un 80% cine y un 20% que eran otras materias, ¿no? Entonces, para mí fue como importante eso, ¿no? O sea, como aprender otras cosas, ¿no? Y más te digo, yo creo que como venía también de SSH y eso que no era como puras artes y ese tipo de cosas. Creo que dije, no, yo quiero como aprender más, ¿no? Como sobre otras cosas, ajá. Que se me hace muy loco porque, como te diré, siento que a veces se piensa que porque te gusta algo y es lo que te vibra, tu pasión y lo que sea, todo el tiempo estás haciendo eso. Pero la neta es que de repente es cansado, o sea, de repente es un poco cansado como seguir este, como siendo lo mismo, no sé si me explico. Que, o sea, me identifico con lo que dices con eso de que querías aprender otras cosas, querías ver este más, o sea, como que yo estaba saturado un poquito del cine. Entonces, este, no sé, se me hace padre también ver esa parte que, pues sí, no porque te guste algo, como que siempre tienes que estar pensando eso 24-7. Exacto, no, no, no. Ay, o sea, siento que sí, como que hay que tener como tus hobbies, porque mucha gente es como, ah, bueno, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Pues veo películas y todo, ¿no? Y para uno es más como, pues no es un hobby nada más, ¿no? Entonces, como que el hobby otro, pues investigas otras cosas o quieres ver mal, ¿no? No sé. O aprendes otra cosa, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, nada, digo, eso fue como lo que me orilló primero a estudiar cine en centro. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró tu carrera en centro? En centro fueron cuatro años. Te los llevaste así, este, correditos. Sí, correditos. Ajá. Ok, muy bien, excelente. Digo, tuve, ahora la anécdota que te quería contar, digo, fue como a mitad, sí estuve, sí tuve como una crisis existencial y dije, no, ya no quiero estudiar nada de esto, quiero, como que me harté y quería hacer otras cosas y casi me salgo de centro, pero... Ok. Ya, después de hablar con Jorge Volado fue así como de, o sea, ya te falta, me dijo, te falta, creo que un año, año y medio, ¿no? Entonces ya cábalo. Y sí, afortunadamente lo acabé y todo, y tesis, todo bien y cosas. O sea, pero sí fue de eso, es como que te hartas de repente de hacer lo mismo, lo mismo, y era otra cosa, algo nuevo, ¿no? O sea, te querías salir, te querías salir, pero tenías un plan de qué ibas a hacer si te salías, o solamente era como que voy a llamarte de bye. No, no era así, como llamarte de bye, sí, a ver qué hago. Empiezo otra carrera de otra cosa. Sí, casi, casi, ¿no? Pero, no, absolutamente seguí y seguí. No, excelente, la verdad, súper chido. Yo me acuerdo que también cuando estaba escogiendo la carrera, pues una de mis opciones era Ciudad de México, pero yo en ese entonces no sabía que quería estudiar cine, o sea, me gustaba toda esta parte como del audiovisual, la comunicación, o sea, esto. Y me acuerdo que yo no tenía como la opción de ir a Ciudad de México, o sea, pues porque mis opás no querían y así, entonces pues aquí me quedé. Pero, este, ay, aquí iba con todo esto. Ah, no sé, solamente como que, ah, sí, ya me acordé. Yo sí pedí informes en centro, hasta fui físicamente a centro, y sí, o sea, me acuerdo que al menos el plan de estudios de hace como dos años estaba, pues como muy enfocado, sí, en cine, pero como dices tú, como a ver también otras, este, cosas, otras ramas, como entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, no nada más, este, ponerte a grabar así de que ya. Sí, sí, no, y, o sea, hubo, hubo, o sea, creo que, si quieres ya me clavo más como en hablar de toda mi experiencia en centro y todo eso. Sí, sí, dale, dale. O sea, primero fue tronco común, primer semestre, este, entonces como que sí te ponían a hacer como, o sea, fue un semestre como de muchas manualidades, yo quedo aquí, claro, muy cositas todo, pero también, ¿no? Bueno, el Tata acá. Ándale, sí, que era fan también, ¿no? O sea, empecé haciendo animación porque me gustaba el Tata aquí, entonces hacía mis sets y todo, ¿no? Tus monitos. Sí. Y este, y teníamos nada más una clase de cine en ese entonces, con un, con volado, y cada dos semanas, o sea, era como, cada dos semanas veíamos una peli, nos ponía una peli, ¿no? Y cuando no era peli, era hacer un cortometraje, entonces cada dos semanas presentábamos un corto, ¿no? En equipo, todo. Ok. Estaba como súper padre, ¿no? Porque de repente nada más volado nos decía, este, nos daba un tema o una palabra y con eso tenemos que contar. Un cortometraje, ¿no? Entonces como que ya desde ahí estábamos como, nos ponía a pensar así de, ok, ahora qué vamos a hacer, esta semana que toca y así, ¿no? Y también una de las cosas muy padres de Centro es que, o sea, aparte de que veíamos muchas pelis volado cada fin de semestre, Bueno, más bien, una semana antes de que iniciáramos clases oficialmente, los de cine siempre íbamos, este, y pasábamos, creo que eran cinco o seis días, Este, en un maratón de películas. Entonces nos ponía todo, ¿no? O sea, primer semestre todo Kurosawa, segundo Fellini Tarkovsky, luego el tercero, este, cine francés, y este, entonces como que a fuerzas veíamos cine, ¿no? Y estaba súper padre porque, o sea, era súper intenso porque era llegar siete de la mañana, te sentabas, te ponía película, Y era así, entre pelis, nada más era un break, diez minutos, y órale, regresas, ¿no? Entonces era como pesado y acabamos como diez, once de la noche, ¿no? Y al día siguiente lo mismo, ¿no? Era como para que viéramos todo, ¿no? Y estaba padre porque, pues, en los inters, este, pues, te pones ahí a platicar con los, tus demás compañeros y todo, ¿no? Y con las generaciones de arriba y todo, entonces como que se empieza, o sea, es un buen ejercicio, ¿no? Como para discutir las pelis y todo, no nos ponía así, Y como, ah, bueno, ahora vamos a analizar esto, ¿no? Pero era como, bueno, ya que la vimos, pues, te pones a hablar, ¿no? De lo que viste, o sea, Sí, claro. Entonces creo que es un ejercicio, o sea, eso me gustó mucho de centro, ¿no? Creo que de centro, este, o sea, aprendí mucho, ¿cómo decirlo? Lenguaje cinematográfico, ¿no? Ok. Le faltaba, y creo que como a cualquier escuela, este, le falta un poco como enseñarte bien cómo es afuera en el mundo real, porque si yo cuando salí, pues, sí fue, sí fue un poco de... Un choque de realidad, ¿o qué? Sí, 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 ajá, de no saber bien como las cosas técnicas, ¿no? Eso como le faltó un poco a centro, ¿no? Pero en cuanto a lenguaje y saber cómo contar historias, creo que sí me ayudó muchísimo centro, ¿no? Y lo que hablaba con un amigo fue, o sea, hablando, ayer me puse a hablarle a toda mi generación, a los que les había servido y todo. Sí, sí, sí. Me puse a todos en crisis existenciales, porque... ¿Por qué? ¿Me sirvió centro? ¿Sí sirvió o no sirvió? Y yo era una reflexión, ¿no? Que, o sea, la otra también, ese, como era una carrera muy nueva, pues, a lo mejor, pues, ustedes fueron como los conejillos de indias, este, con los que experimentaron. Sí, creo que sí nos tocó como un plan así, era un plan nuevo y era así como a ver si funcionan, ¿no? Ajá. Pero había muy buenos maestros en centro, este, casi todos en la industria, este... Recuerdo que Paula Storga, este, en ese momento era la directora de la Cineteca, nos dio una clase, o sea, una clase que se llamaba Realización, y estuvo súper padre porque eso fue en segundo semestre. Sí, el morrito. Sí, o sea, todo ilusionado y todo, ¿no? Y, este, y esa clase era así como una clase medio intensa, pero muy general de cine, ¿no? Todo un semestre, ¿no? Era así como, como hacer una película de inicio a fin, ¿no? Y entonces todo ese semestre ibas a trabajar con un proyecto, ¿no? Para hacer un corto. Pero lo padre de eso es que nos juntan en equipos como de, nosotros éramos seis, no, cinco, cinco personas. Y era así, ok, ustedes son un equipo de cinco, y cada uno de ustedes tiene que producir su propio corto, pero tienen nada más once días para hacerlo, ¿no? Once días. Entonces es como, orgánicense, ya tienen sus cinco historias, van, ¿no? Y en once días tienen que acabarlo. O sea, once, ¿pero por qué? ¿Para presionarlos o qué? Sí, yo creo que, yo creo que sí, fue así como de, para organizarnos, y como, no sé, funcionó como una especie de rally, o casi proyecto 48. Ajá. Este, o simplemente fue así como, no tenemos para darles más equipo, así que, pero estuvo muy cool porque, o sea, primero pues es como organizarte, o sea, qué cortos tienen prioridad, qué otros no, cómo los acomodas, ¿no? Y era bien padre porque, entonces, hacíamos un corto, dos días, nos íbamos a dormir en casa de los papás de quienes estábamos haciendo el corto, de quienes estaban cerca por ahí. Y acabábamos, y al día siguiente te despertabas, cambiabas de puesto, y hacías este, pues te tocaba hacer otra cosa, y despertabas y hacías otra historia. Entonces era como padre, ¿no? Sí, está chido. Y llegaban nuevos actores y todo, ¿no? Y entonces tocó de todo. O sea, yo y otro amigo, este, hicimos cortos post-apocalípticos, ¿no? Entonces, otra amiga hizo cine de horror, otra hizo un drama de una familia en un funeral, entonces como que cada vez era algo diferente, y eso estuvo como muy padre, ¿no? O sea, como que veías como diferentes estilos y todo, ¿no? Y aprendías a trabajar en equipo también, ¿no? Oye, me quedé pensando, y, o sea, tengo dos dudas, bueno, tengo varias dudas, pero este... Dale, 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 dale. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieras entrado, este, a cine? O sea, a centro, a otra escuela de cine, o sea, ¿crees que como quiera hubieras visto la manera de cómo hacer cine? O, ¿quién sabe? Creo que yo entro a centro, a cine también un poco buscando estos contactos, estas conexiones, ¿no? Ok. Yo no conocía a nadie del medio, ¿no? O sea, mi papá contador y mi mamá psicóloga, pues jamás, ¿no? O sea, nada del arte, ¿no? Ajá. Y saliendo desde ese H, pues, ¿no? Menos, ¿no? Entonces, este, yo no hubiera, o sea, no sé ni cómo hubiera entrado como a hacer a un set, o hubiera hecho mis cortos, pero por mí mismo, ¿no? Así de, este, dirigido, escrito, todo actuado por Melvin, ¿no? Quizás mi otro camino hubiera sido comunicación, ¿no? Que es como lo más cercano a eso, ¿no? Y hubiera intentado, o sea, creo que en ese momento mis opciones de comunicación eran como Ibero, Anáhuac, este, UNAM, creo que también me llegué a ver, ajá. Entonces, yo creo, mi camino hubiera entrado por ahí, ¿no? Este, que también de experiencia de otros amigos, este, que han salido de la Ibero, pues sí, o sea, te dan una embarrada de cine, ¿no? Sí, una embarradita. Ahí es, ahí, ahí, ahí es como, o sea, si alguien tiene como el gusanito detrás del cine, pero todavía no sabe qué cine es lo suyo o eso, pues está bien como para qué, para ir conociendo, ¿no? Pero, si ya sabes que cine es lo tuyo, no, no, yo, o sea, mis recomendaciones, no te vas a comunicación, ya estudié algo de cine, ¿no? Porque en comunicación no te van a dar como, muy superficialmente, o sea, no, no, nunca, ¿no? Y sí, y sí he oído, o sea, con amigos, sí es como de, ah, pues, bueno, de hecho, uno de los amigos con los que trabajo, una productora, este, su productora, este, Sí es como, ok, sí te da renombre como lugares como la Ibero, pero para cosas como de agencias de publicidad, ¿no? Este, tele todavía, pero tele como tipo más, este, canales abiertos, o más como noticias y cosas así, ¿no? Te haces renombre, pero para cine, no, no, no es como la mejor opción. Ok, este, fíjate que ahorita que estamos tocando esos temas de la Ibero y de comunicación y así, creo que ya para mí tiene un poco más de sentido, porque, bueno, a mí cuando me tocó escoger carrera, yo no sabía que quería cine, o sea, yo sabía que me gustaba la fotografía, que me gustaba el video, o sea, hasta llegué a pensar en hacer comerciales, o sea, nunca tuve la idea clara de que quería hacer cine, y por eso no escogí esa carrera, porque aquí en Monterrey está la UDEM, que la UDEM, este, tiene, es la única escuela, bueno, no te creas, hay como otras dos escuelas de cine, pero la buena o la más chida es, este, la UDEM para estudiar. Entonces, pues sí, la verdad tiene mucho sentido, o sea, que por lo que me cuentas de que todo lo que ya habías hecho, este, que te hubieran sido otros lugares, pues sí, estudiar cine, pues era la cosa más factible de hacer, porque al menos en comunicación, yo estudio en el TEC, y que es como más o menos una equivalente a la Ibero, de Monterrey, pues de allá, este, y sí, o sea, nos enseñan muy poco cine, o sea, tenemos como unas cinco clases de cine en la carrera, y son, al menos aquí en Monterrey, son profesores que no están en la industria, porque la industria aquí en Monterrey, o sea, es muy, muy chiquita, o sea, que los profes, o sea, que la gente de la industria no está dando clases, o sea, se está, este, pues produciendo, este, y siento que es una diferencia muy chida también de Ciudad de México, que tus profes, o sea, están en la industria, o sea, te podían enseñar, este, lo que estaba pasando. Sí, que con sus pros y contras, porque, por ejemplo, de profe también tuvimos, de producto, por ejemplo, yo de centro, algo que no aprendí nunca, fue producción, nada de producción, ¿no? Este, o sea, como que hacer un presupuesto, un buen plan de trabajo y todo, como que no supe. Y nuestro profe de producción era Mauri Katz, este, muy bueno, pero en ese entonces estaba, estaba sacando la serie de Niño Santo, entonces, también como que de repente faltaba mucho, de repente llegaba desvelado, de repente así, cansado, ¿no? Entonces, o sea, tiene, y bueno, a Paula Astorga también, este, nos tocó, nos iba a dar una clase de producción, este, y asesorías para nuestras tesis, y, y no, también así el último año, no, no podía, porque fue cuando empezaron las remodelaciones de la cineteca y todo eso, entonces, nos daba clase ahí en la cineteca y construyendo y todo, es muy chido, pero sí fue así como de, o sea, a veces, a veces si no, si son profesores que no se pueden organizar, pues está chido que trabajen en la industria, pero también es como, no tienen tiempo, sí, exacto, hay pros y contras, ¿no? Como todo. Oye, entonces, ¿qué pasó cuando te salí, bueno, más bien cuando terminaste en centro? Este, porque también hay gente que entra en esa crisis de que, voy, acabe la carrera, pues, ¿y ahora qué? Sí, pues, saliendo, este, hice, hice mi tesis de zombies, entonces, lo metí como en muchos festivales de cine de horror, entonces, como que un poquito me colgué de ahí, de, ah, bueno, estoy como festivaleando y todo, en lo que veía, ¿qué hacían, no? Y, este, y, y yo de centro un poco salí como con esta idea de, ah, bueno, yo voy a ser director, ¿no? Sí. Muchos salen de ahí, pero también como que al final de la carrera, muchos van diciendo, no, lo mío es la foto, lo mío es sonido, lo mío, casi nadie dice producción, ¿verdad? Pero, porque producción es, ahorita llegarás a hacer, no es algo que decidas, es algo que te imponen, y ya después te gusta, este, entonces, salí así, o sea, pero salí también un poco como iluso de, ok, ya tengo algo que mostrar, o sea, tengo que, o sea, sí tenía como mi, mi demo, pero luego fue así de, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora, este, ¿cómo consigo trabajo y todo? Hay una productora que se jala mucho a los de centro, pero también yo dije, pero medio los explota, entonces, este, que no quiero irme por ahí, este, pero bueno, es una forma también de entrar, ¿no? O sea, porque sí es como de, empiezas a hacer, a trabajar como en productoras o cosas así, pero yo estaba como con mi, con esto de, este, no, a ver, yo tengo una buena tesis, este, fui de los pocos que hizo tesis, y que ya, que tiene como mucho campo para Festival Llero, porque era de género, entonces había como mucho de dónde, y, pero en ese entonces empecé, o sea, pero pues tampoco fue así de, bueno, ya te van a llamar para hacer películas, cosas así, ¿no? Ajá. Y, este, entonces sí fue, o sea, sí entré como en otra crisis de, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, muy chida la carrera y todo, ¿no? Y, y entonces empecé como, pues no sé, o sea, empecé a mandar currículums, pero como que nadie, este, me estaba llamando, nadie estaba haciendo cosas, este, y no sabía como quiénes eran las productoras y así. Sí, entonces fui así, pues no sé, viendo quién estaba filmando, filmando cosas, este, con un amigo sí hice yo cortos por mi cuenta, este, porque yo estaba escribiendo y necesitaba alguien que dirigiera, entonces como que empezamos a hacer ahí una mancuerna, y luego, por un amigo actor, me dijo de una tesis que estaban haciendo en la Ibero, y que era post-apocalíptico, un western post-apocalíptico, entonces yo dije, wow, pues a ver, me voy a meter, voy a contactar a ver quién lo está haciendo, y también un poco como curiosidad, ¿no? Porque siempre andaba con el gusanito de cómo hubiera sido la Ibero, ¿no? Entonces dije, a ver qué están haciendo estos muchachos de la Ibero, ¿no? Y este, y además la historia estaba como loquísima, ¿no? Sí, la verdad es súper loca. Sí, que también en esos años yo tenía la idea de que, o sea, western post-apocalíptico, thrillers de zombies, cosas así, jamás lo hubiera podido haber hecho en hueco el CCC, ¿no? Ajá. Este, y creo que, o sea, no me equivoqué mucho, ¿no? A sus cines siempre es muy CCCero, muy coquero, ¿no? Ya hasta ahorita, estos últimos años ya se están atreviendo a experimentar con más cosas, ¿no? Pero, entonces... Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, no me acuerdo de haber visto, este, una ficción tan como IZombies o tan así, este, del CCC, o sea, como que, de lo que me acuerdo ahorita, pues es ficción, este, sobre todo como dramática. Sí, ¿no? Demasiado drama, ¿no? Sí. Entonces dije, ah, bueno, a ver, ¿qué están haciendo? Y como yo siempre he traído esta onda de, ok, lo mismo, como el horror y todo, fue así como, ay, a ver, ¿qué están haciendo estos chicos, no? Y entonces ya me contacté con el director y la productora, y este, y resultó que no tenían como mucha, muchas manos, ¿no? Entonces me llamaron para ser asistente de dirección, y este, y estuvo muy divertido, ¿no? Este, y ahí, bueno, sí aprendí, o sea, sí les enseñan como a montar cámara, luces, o sea, creo que ahí aprendí un poquito que la Ibero es como más técnica, ¿no? En cuanto cámara, equipo, todo eso, pero sí les falta un poco como de, en su momento, ¿no? Bueno, esto fue como 2012, este, pero sí un poco como que le falta este lenguaje más cinematográfico, ¿no? O sea, quitarse un poco la idea de hacer cine tipo comerciales, ¿no? O así, como, sí, más, pensar más el cine independiente, ¿no? Pero entonces estuvo chido eso, lo hice, este, salió una cosa como bien loca, O sea, creo que se movió poco, y luego de ahí, este, por la productora, por la chica productora que hizo esa tesis, de ahí ella me jaló de repente porque a ella la llamaron para apoyar una ópera prima del CUEC, y este, pero no podía, entonces me llamó a mí, y dije, bueno, me voy a entrevistar acá con estos chicos de la ópera prima, y ya para ese entonces, 2012, ya se habían cambiado a la UNAM, este, otra cosa, las instalaciones, o sea, nuevas, modernas, tenían un foro gigante, ¿no? O sea, ya, otra cosa, ¿no? No, lo que tú conociste, ajá. Sí, no, no conocí el edificio que estaba cayendo, ¿no? Y, este, entonces llego, y me dicen, este, no, pues tenemos este, este proyecto, este, en la Sierra de Jalisco, vamos a ir con los huicholes, y es como una ficción, y, este, dije, órale, pues suena interesante. Y por mi familia, por el lado de mi abuela, mi abuela, este, había crecido por allá, ¿no? En un pueblo llamado Mesquitic, ¿no? Entonces, y así, como vamos a filmar en tal pueblo, y yo dije, ah, pues está como a una hora de Mesquitic, ¿no? O sea, dije, sí, sí, lento, o sea, ya, ya es una zona como que conozco, ¿no? O sea, no me da miedo ir hasta allá. De que al medio de la nada, ¿no? Ya sabías más o menos por dónde ibas. Sí, 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 ¿no? O sea, dije, ah, sí, lo manejo y tengo familia allá, entonces puedo como pedirles ayuda, lo que sean, ¿no? Que es el sueño del maracame, ¿no? Ajá, exacto, el sueño del maracame. Y, este, ahí apenas estaban iniciando casting, cerrando casting, entonces dije, pues tenemos un casting en la sierra, y, este, y pues básicamente nada más necesitamos que acompañes al director, y al director de casting a la sierra para, pues, cerrar, o sea, ya está como todo armado allá, entonces yo nada más llegar y decirle, oye, venimos a hacer esto, y ya, ¿no? Y tú nada más encárgate de que tengan dónde dormir, y que coman, y ya, ¿no? Y que no falte gasolina, ¿no? Ok. Ah, y el famoso facturismo de ahí, horrible, ¿no? Pero, este, entonces, pues me voy, este, digo, bueno, pues esta es como una chamba, ay, me iban a pagar, ¿no? Entonces, este, dije, esta es como una chamba, pues igual voy, regreso y ya, ¿no? Pero vamos, este, a Química, con el director, este, regresamos, y es así de, oye, pues estuvo muy chido y te moviste muy bien, pues quieres, este, seguir, este, aquí de asistente, y yo, pues sí, claro, ¿no? Este, entonces, pues me meto a este, a ese proyecto, empiezo a trabajar también ya, este, en toda la onda de, desde acá de la Ciudad de México, ¿no? Y empiezo a acompañarlos cuando van para allá, ¿no? Porque, pues había mucho que ir y venir, permisos. Y como yo era el que estaba yendo y viniendo, me dicen, oye, pues mira, tú ya te conoces la zona, tú ya, tú eres el que está yendo y viniendo y todo, pues, te vamos a dar como el puesto de gerente de producción en la parte de allá, ¿no? Porque iba a ser como la mitad se iba a filmar allá y la otra mitad aquí en la ciudad. Entonces dije, pues, sí, o sea, sí me, supe moverme y todo, este, y dije, va, está bien, ¿no? Uno de los problemas que me enfrenté fue como el proceso burocrático. Lo más ridículo que me tocó hacer fue, querían bajar la luz de, o sea, para que tuviéramos luz, ¿no? Para el camper y todo eso. Sí, claro. Entonces necesitábamos colgarnos de la luz, ¿no? Pero el Cuec como que quería todo oficial, oficial, ¿no? Entonces no era nada más... Pero pues se me dio la sierra, o sea, como... Ajá. Ajá, con los para facturar. Especial, ¿no? Ajá, con facturas ese gasto, ¿no? Ajá. Pero el pueblo estaba como en el límite entre Jalisco y Nayarit, ¿no? O sea, entras por Jalisco y todo, es Jalisco, ¿no? Sí. Pero la luz por alguna razón la traen desde Nayarit, ¿no? Los Estados de Jalisco con la luz de Nayarit, ¿te das de cuenta? Ajá. Entonces tuve que ir a Nayarit, a la CFE de allá, para pedir ese permiso. Y entonces, o sea, fue como ridículo viajar hasta allá y ya que me dieron el papel de sí, de facto, vamos por tanto y ya, ¿no? O sea, y luego los huirras, pues, tenían como, este, pues, de alguna manera tienen como su propio gobierno, ¿no? Entonces sí atienden como al gobierno de Mesquití, pero también es como, no, hey, a ver, nosotros nos gobernamos solos y todo, ¿no? Pues como una comunidad, o sea, que ellos deciden sus propias cosas, todo. Entonces, pero de repente la cualquiera era, no, necesitamos el permiso del Estado, ¿no? Y el Estado, y voy con el presidente municipal ahí, este, este, que se ve que andaba como en cosas turbias así, ¿no? En cosas turbias. Y llego, llego así, yo así, pues, pues, me vendía como estudiante de la UNAM, ¿no? Soy estudiante de acá y todo. Eso me abría puertas, ¿no? Sí, la verdad es que, sí, claro, decir que eres estudiante tiene un chorro de puertas, o sea, como que llegas así con tu carita de que, oiga, es que soy estudiante. Ajá, sí, 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 ¿no? Y sí te ayudan, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, llegué ahí, este, llegué con el, este, gobernador y fue así, entonces, yo no tengo nada que ver con esos, con esos, este, los de allá, y este, pero bueno, bueno, te firmo y ya, ¿no? Y todo esto, entonces, eh, otras cosas que me pasaron fue súper rarísimo, has de cuenta que en la sierra, este, hay, en el pueblo de ellos, por algunas razones, el pueblo, imagínate, pues, casas de barro y así, pero tienen una autopista, una autopista para aviones, ¿no? Para avionetas. Y ya te quedas como, guau. Sí, qué raro. Y, este, y sí, nos tocaba así de que de repente llegaba una avioneta, se iba y aterrizaba y se iba y era así como, ¿qué onda con esto? Si luego llegaban así policías de los bravos de Jalisco, ¿no? Una vez sí nos detuvieron, así a nuestra camioneta, este, pero, o sea, yo siempre, o sea, lo que me ayudó, de lo que nos hizo como el paro todo el tiempo, que yo siempre cargaba mi cartita de la UNAM, ¿no? Con esa cartita de la UNAM, así, nadie nos hacía nada, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Nos pararon así como que, este, pues, ¿estos qué, no? Porque, pues, también íbamos como cinco personas así de ciudad, ¿no? Con unos guirras atrás, ¿no? Así como que tapados. Sí, sí. Pero ya llegaba, les enseñaba la cartita, no estamos haciendo esta peli, ya de, ah, sí, este, te ayudaban y cualquier cosa nos hablas. Eso ayudó muchísimo, ¿no? Pensando como de que, ok, saliste de la carrera porque muchas veces está ese miedo como de que, güey, es que no quiero estudiar cine o algo relacionado a arte porque no sé de qué voy a trabajar. Pero yo siempre he pensado, y ahorita que te escucho, o sea, como que reafirmo ese pensamiento que realmente, este, en ese tipo de carreras tú tienes que buscar tu propio camino, o sea, no es como de que, ay, este, llegó Fox y te dice de que ten el puesto, o a lo mejor sí, pero este no es una carrera como una ingeniería o como medicina o algo así que tú vas y aplicas un puesto de trabajo, o sea, así como te escucho fue como de que, ay, pues, yo busqué a este contacto, luego ese me llevó a esto y luego ese me llevó a lo otro, o sea, como que siento que es más eso como, como pensar. O sea, en que a lo mejor así va a tener que ser cuando, cuando alguien que estudie cine o algo de arte va a tener que buscar su propio, su propio camino, o que opinas al respecto de eso. Sí, o sea, yo creo que el cine es como de las cosas que menos establecida tiene un camino, ¿no? O sea, es como, si oyes historias de todos, cada quien tuvo su propio camino, ¿no? Entonces, yo creo que, si estudias cine y te vas dando una idea de cómo es el cine realmente, ¿no? Entonces, cuando sales, o sea, para mí el Maracame fue como escuela de cómo funciona un set de verdad y cómo funcionan que los camiones y que el catering, porque, o sea, en las escuelas siempre cosas como, tan sencillas como el catering es este, pues, te pides las pizzas o vas a la fonda porque son crews chiquitos, ¿no? Y llegas allá y tienes que alimentar a un crew de 60 personas y es como, ¿qué pasa, no? Este, entonces también, o sea, el set fue escuela, ¿no? Creo que es, creo que ese es un paso importante, o sea, escuela y luego necesitas experiencia en un set, ¿no? Grande. Y este, pero sí, o sea, es como, sales y sí tienes un poco como de, ok, ahora, ¿para dónde? Muchas veces te digo, hay como, como tanto la IBER o como Centro, pues, tienen como sus agencias que se jalan, ¿no? Así como a los egresados, ¿no? Entonces ponen a trabajar, ¿no? Y este, ese es un camino, otro camino es como, bueno, este, como, como los maestros están trabajando en el medio, pues, te jalan, ¿no? Entonces, y de hecho, pues, si te vas metiendo desde que estás estudiando la carrera, pues, ese ya es como un avance, ¿no? Porque entonces ya mientras estudias, estás trabajando y ya en un puesto bajo, entonces ya cuando sales ya vas creciendo más fácil, ¿no? Depende también, al fin, como que al final de la carrera siempre es como que te vas definiendo por algún puesto, ¿no? Este, varias veces. Entonces, como que dices, ok, quiero enfocar más en sonido, pues, voy como, este, viendo, ok, qué opciones hay de sonido, ¿no? Y hay de todo, porque, por ejemplo, de mi generación, este, al menos una tercera parte, yo creo, un poquito más, de pleno ya no se dedicó a nada del cine, ¿no? Entonces ya como que estudió la carrera, estuvo divertida y todo, y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo no te asegura nada porque también depende qué quieres hacer, o sea, entras a cine, ¿no? O sea, y cine abarca dirección, producción, sonido, foto, y otros, ¿no? O sea, puedes salir a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, sí te da como base, sí te da como cierta disciplina, ¿no? Este, pero de todo modo cuando sales, pues, tienes que pensar, ok, ahora qué quiero hacer, ¿no? O sea, qué camino. Yo, por ejemplo, salí con esta idea de ser director, pero bueno, pues, no es como que, ah, sí, ahora te vamos a dar comerciales, entonces, si no tienes contactos y así, pues, se vuelve más difícil, ¿no? Si no tienes el dinero de producir tu propia peli, pues, tienes que, es más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Los, en cine, ¿qué necesitas para eso? Pues, un productor que sepa cómo se mueve eso, ¿no? Si yo no tengo como este acceso a, a quién me vaya a producir, este, con la experiencia del maracame, fue un poco como, ok, entonces, me voy a volver al productor, ¿no? Porque es algo en lo que estoy viendo que soy bueno y, este, y de donde puedo, como, ya después hacer yo mis propias cosas, ¿no? Entonces, después del maracame fue de, ok, voy a estudiar producción en el CCC como para ver. O sea, dijiste, si nadie me produce, pues, yo me produzco. Ay, yo aprendo. Sí, o sea, sí, obvio, sí, ¿no? Fue eso. Que en ese momento estaba como ya muy claro, como en producción, porque además, dije, es más fácil conseguir yo también trabajo como en algo de producción que en algo de dirección, ¿no? Pero bueno, fue como el camino que fui construyendo después de Centro, ¿no? Fue así como trabajar para, para seguir en producción, en producción, y ya eventualmente me llevo eso al CCC. Como que tienes que planear muy bien tus estrategias y tus caminos, ¿no? Para ver como, ¿qué es lo que te gusta? Este, más allá de me gusta el cine, ¿no? Es como, ok, ¿qué haría quieres? Y vas viendo, ok, ¿qué hago? Trabajo en un set y de ahí voy creciendo. Por ejemplo, producción, ¿no? Este, yo siento que hay dos caminos. O estudias producción, que es como el CCC es el único que tiene producción. Sí, sí, sí. O empiezas a hacer, ¿no? O sea, te metes a set y empiezas desde asistente de producción y de ahí vas subiendo y de ahí vas aprendiendo todo, ¿no? Ventajas de escuela de cine es que son oportunidades como de cometer errores y de que no pase nada, ¿no? Entonces, en una escuela de cine, pues vas a hacer como varios ejercicios, varios cortos, ¿no? Algunas veces vas a ser director, otras veces productor, otras veces foto. Y entonces ahí vas viendo, ¿no? O sea, ok, está funcionando ser director o de sonido, de plano yo no sé poner un boom, ¿no? Que es una experiencia como quizás un poco acelera que no te va a dar el set, ¿no? O sea, en el set no vas a hacer como, o sea, vas a conocer todos los puestos, ¿no? Sí, pero nadie te va a poner a, oye, hoy te toca hacer este, el sonido de esta escena, o hoy te toca agarrar esta cámara y hacer la foto, ¿no? O sea, que quizás vas a poder, pero vas a tener que ir probando varios proyectos y que te vayan dejando y es como otro proceso, ¿no? Y en cambio en la escuela de cine es como de, o sea, justo, ¿no? Lo que nos ponía a hacer Jorge Volado, ¿no? Cada dos semanas es un corto, ¿no? Entonces, vas aprendiendo, vas viendo, ok, al menos le vas perdiendo el miedo a agarrar una cámara, agarrar el sonido y este, y a veces, pues, o sea, está mejor que no le apretes rec en un ejercicio de la escuela, que no le apretes rec en un set, ¿no? Donde tienes, el día cuesta, costó tres millones de pesos si tú no le pusiste rec, ¿no? Entonces, eso yo siento es lo que te da un poco la escuela, ¿no? Como esa posibilidad de ir experimentando y probando, ¿no? Oye, entonces regresando un poquito al CCC, duró dos años este, la, el curso, ¿no? Y qué tal te fue. Pues, digo, también fue así como el sueño, ¿no? De todos, de entrar al CCC y todo, pero ya estaba en centro, entonces me intenté a la carrera y todo, pero fue así de, ah, bueno, puedo entrar por acá a producción, ¿no? Ajá. Que creo que producción es la que, a la que menos aplica, ¿no? Porque, pues eso, nadie quiere ser producción, ¿no? Digo, ahí está, por ejemplo, interesante el perfil de los productores porque generalmente la mayoría de los productores ya entran con una carrera previa, ¿no? O ya habiendo estudiado algo, ¿no? Que puede o no tener algo que ver con cine, ¿no? O sea, muchos vinieron como de carreras de comunicación o así. Creo que un amigo había estudiado algo de economía o algo así. Sí, o sea, nada que ver con arte o así. No, mucho que ver, ¿no? Exacto, nada que ver con arte, ¿no? Entonces, este, pero sí, como que, digo, es un perfil interesante porque justo la mayoría, pues, estudió algo previo, ¿no? Y entonces ahora ya era la especialización en producción. Y, pues, nada, digo, estuvo como, o sea, aprendí muchísimo. Y también lo chido, pues, es como de producir los trabajos de los de dirección, ¿no? Hay un ejercicio así de parte del productor de romper moldes porque los de dirección, al menos hasta cuando yo estuve, ya están cambiando las cosas, pero cuando yo estuve sí era así como que el director es como, uf, el director se hace a cero, es así como, ay, sí, yo estoy en ese sé, yo soy director y ya por estar aquí ya me la sé toda. Y a los productores es como justo este papel de tráeme cosas, ¿no? Tráeme cosas. Consígueme esto. Ajá, ajá. Consígueme esto y mi peli se está, entonces consígueme todo esto y los actores y todo y el dinero y todo, ¿no? Ajá. Y entonces sí hay un ejercicio como de nuestra parte de decir, no, el productor no hace eso, ¿no? El productor es, hace otra cosa, ¿no? Y algo que me quedó mucho del taller de producción de Gerardo Barrera es que nos dijo, existe una figura que es el productor creativo. Entonces, o sea, que no es como nada más el que trae cosas, sino es como el que se sienta, analiza el guión, ve las necesidades, ve dónde va a valer la pena, qué no vale la pena, ¿no? Y afortunadamente yo tuve, yo hice buena mancuerna con un director, este, entonces produjimos un primer ejercicio, este, era súper sencillo, creo que era nada más un día de rodaje, entonces ahí lo hicimos en el CCC, pero como que trabajamos bien porque permitía como opiniones, ¿no? De que yo me involucrara más en el guión, ¿no? O sea, y yo proponía cosas, así como que él tenía unas ideas, yo decía, oye, yo creo que lo mejor es resolverlo de tal manera, ¿no? Este, luego producimos su ficción 2, que ya es una ejercicio más largo, creo que de seis días, seis días, que fue, se llamó En Color y fue un musical, entonces aquí hemos estado festivaleando desde hace, ya llevamos, llevamos por el segundo año, entonces, pero ha habido como, ha habido como esta, esta como complicidad, o sea, entre los dos de, ok, él tiene una propuesta, pero yo llego y le digo, oye, está muy chido, pero qué tal si lo resolvemos como de esta manera, ¿no? O sabes, lo mejor de tu personaje es que actúe de tal manera, ¿no? O sea, como con, yo llegando no con esta mentalidad de productor de, no, está muy caro tu proyecto, o no te puedo conseguir esto, o cámbiale esto, ¿no? Sino una mentalidad de, a ver, esto, esto está muy caro y no sirve para tu proyecto porque no va con la historia de todo eso, ¿no? O sea, como un conocimiento más de lenguaje cinematográfico y de, este, qué traje desde Centro, ¿no? O sea, yo creo que si en Centro, si no hubiera tomado Centro, no hubiera tenido, hubiera llegado como, nada más pensando en números, planes de rodaje y todo eso, ¿no? Y creo que Centro me dio como esa, ese saber de, ok, cuál es la importancia de la peli, dónde se ve mejor, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como. Sí, o sea, te dio, te dio a entender como el panorama de qué es lo mejor para el proyecto, no tanto por los números, sino de que, porque la historia se va a contar mejor así de esta manera, o, como dices tú, que esto es muy caro y no aporta la historia, o sea, es una combinación como de las dos cosas, ¿no? Ajá, sí, entonces llegué a dar como desde este lado más creativo, ¿no? Y hicimos un muy buen clic donde yo podía proponer y él me escuchaba, entonces, al final nada más harábamos como un corto que se sentía más de los, o sea, de todos los involucrados, porque él como que también era muy abierto a su fotógrafa, a su directora de arte, entonces sí había como muy buena integración. Ay, perdón, te voy a interrumpir, pero me llama mucho la atención lo que es de que sales de cine con un conocimiento básico y luego empiezas a los sets y luego sabes más o menos, o sea, como que me sorprende el hecho de que, güey, aunque estoy de cine, te das cuenta que no sabes nada, o no nada, pero te das cuenta que no, que no lo es todo, o sea, que no es nada más como de que, güey, ya aprendí cine, ya aprendí el lenguaje, o sea, sino que lo tienes que aplicar y seguir aprendiendo, entonces eso me hace como muy, pues sí, te digo, muy loco de que nunca terminas de aprender y que ahorita sigues aprendiendo después de que pasaste de una carrera de cine y un curso de producción, o sea, como toda esa parte. No, pero por ejemplo, pensando en un productor, pues un productor tiene que saber bien todos los escalones, ¿no? Entonces no solo tiene que pasar por la experiencia de set y conocer todos los puestos, sino, ok, ahora cómo consigues el dinero, ¿no? Y entonces llega el nivel de burocracia, ¿no? Entonces es como, o sea, saber cómo presentar proyectos en cine, la carpeta, cómo presentar un presupuesto, este, cómo presentar un plan de trabajo, una ruta crítica, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo estoy, creo que estoy en este proceso, o sea, no hay camino aquí en el cine, aquí es como muy, pues... Cada quien toma su camino. Sí, 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 ajá. Pues bueno, creo que sería todo. No sé si quieras agregar algo más, por último, así como otro tipo de consejo o tip, este, para la gente que quiere estudiar cine o que está con esa inquietud. Como, no hay camino, no hay ningún camino establecido, no hay ninguna fórmula, entonces cualquier camino es bueno, o sea, si ya te gusta como el cine, pues checa qué posibilidades tienes como para, para irte adentrando en esto. No sé, no hay camino, ¿no? Pero el chiste es como hacer, pensar más o menos como una estrategia de hacia dónde quieres llegar y sobre eso como ir planeando tu ruta. Ok, excelente. La verdad es que me dejaste pensando mucho. ¡Qué bueno! No, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por abrirte, este, y sí, compartir, este, un poco de tu experiencia, bueno, un poco mucho de tu experiencia. No, gracias a ti. Soy fan de tu página, soy fan de tu Instagram, o sea, estás en otro rollo, maravillosa, ¿no? Es un honor estar aquí. Ay, muchas gracias, este, pues ya, muchas gracias.